¡Vamos! 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 ¡Valor! ¡Valor! ¡Ser gay en esta vida! ¿Y el qué? ¡En tirán! ¡Y que digan lo que digan! ¡Si eres gay! ¡Y está bien! ¿Qué te importa si es tu vida? ¡Sal de ahí! ¡Ven aquí! ¡Tu destino es ser feliz! ¡Fiesta, fiesta! ¡Ploma, ploma gay! ¡Ploma, ploma gay! ¡Fiesta, fiesta! ¡Ploma, ploma gay! ¡Ploma, ploma gay! ¡Ploma, ploma gay! ¡Fiesta, fiesta! ¡Ploma, ploma gay! ¡Ploma, ploma gay! Fiesta, fiesta, bruma, bruma gay, bruma, bruma gay, bruma, bruma, bruma gay Que importa si yo he nacido gay, todos somos gays, y aunque cueste, hay que gritarlo Soy gay Fiesta, fiesta, bruma, bruma gay, bruma, bruma gay, bruma, bruma gay Fiesta, fiesta, bruma, bruma gay, bruma, bruma gay, bruma, bruma gay Fiesta, fiesta, broma, broma, gay Maricajón, maricajón, maricajón Fiesta, fiesta, broma, broma, gay Fiesta, fiesta, broma, broma, gay Broma, 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 gay